Y ahora si estamos Y estamos y 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 Gracias por ver el video. 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 ¿Quieres decirme lo que está pasando conmigo? ¿Qué está pasando conmigo? ¿Estoy inmune? ¿Estoy inmune? ¿Estoy inmune? ¿Por qué llora? ¿Estoy inmune? 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 un poco de semanas, un poco de semanas, pudiéramos... pero todavía podíamos volver. No lo sabía. No estaba seguro, ¿vale? No quería ser un perro. Bueno, eres un perro ahora, ¿no? ¡Ah, qué culera! ¡Inceli mamma! ¡Cofi! ¿Vas a sacar a Goldy? ¡O mi piña! ¡Piñaleto! ¡Una piñaleto! ¡Ahhh! Bueno, a ver qué hay por aquí. ¡Goldy! No, no digas eso. No digas esas palabras y no se caja. ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Suscríbete! ¡Vamos a ver! No hay que hacer eso, mi amor, por favor. Que chingos. Ok. Pregnante, fucking pregnant How could you keep something like that? ¿Vale a cat? ¿Vale? ¿Vale? ¿Puedo ir a aquí? No hay nada aquí Bueno Bueno Vamos para este lado Palomitas Ay que rico clima Vamos a poner una película Vamos a ver Vamos Ok. Nada. Nada. Ok. Ok. Bueno. Ahora vamos para acá. Sabes que es por aquí. Que no hay nada. Ok. Ya estoy por acá. Ok. Vamos por la luz. Ok. 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 No. Ok. 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 ¿Vamos a andar así se ve mejor? Ya te despertaste Creo que no Aquí va a haber infectados No me chingan Ok No quise hacer caca Aunque no hice caca No muere Joder Echale vampiro 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 Echale Echale ¿Qué es lo que pasa con ti? Deberías ver tu cara justo ahora ¿Quién me derramo? No te vas a derramar Tienes que trabajar en tu confianza, chico Si, sigue riendo, viejo hombre No te vas a llorar 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 Parece que... No te vas a llorar Ha 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 ¿Cómo se siente? No... Descubre No te vas a llorar, ¿no? No te vas a llorar Bueno... De hecho, tenemos que nadar por esta parte De todas formas Te tengo de vuelta Estás llorado y obsesado Estoy muy llorado y obsesado Ahora, venga No te vas a llorar Vamos a llorar No te vas a llorar Presente en cualquier caso No te vas a llorar Si... Tengo esto Te vas a llorar Aquí estamos a llorar ¡Bien peos! Mucha detención. Enno, tú realmente necesitas parar de dejar la gente a la de ti. Es difícil cuando se digan. El punto todavía está. Bien, tengo otra piscina aquí. ¿Qué estás digando conmigo? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿A un nuevo par de sneakers? No, no, no. No, no. ¿Qué? 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 Es quejáme, yo estoy terminada conmigo. Ok. ¿Pero, es que es una... ... gran parte de la colegacia? No, espera. ¿Una nueva colección de DVD? Sí. ¿Cuál uno? Solo... ¿Qué tal las plazeras? ¡Muy bien, Joel! ¡Oh Dios mío! ¡Es un dinosaurio! ¡Joel! ¡Muy bien! ¡Es un dinosaurio! Estamos en Persaventura Estamos en Persaventura En Plaza Sésamo El Museo de la Ciudad y la Historia El Museo de la Ciudad y la Historia ¿Dónde encontraste este lugar? María María María, ella me contó de hablar Pensaba que sería justo en la calle Pensaba bien ¿Qué es esto? Es un libro Es un dinosaurio Ok 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 Oh, cool. What have you got there? These, uh, superhero cards. Seems like they were popular. I think Sarah was in the room for a while. Oh, cool. Oh, cool. Brachiosaurus ate 600 pounds of plants each day. Oh, imagine the poop. Look how thick this one skull is. It kind of looks like... Oh. What is that? I don't know if you said that. Please don't. Pitching the light, right? Oh, come on, come on. Did you know this was here? Um, we can head back. Oh, shut up. Hey, can you name all the planets? My very educated mother just served us nice pieces. Uh, did you just have a stroke? I do, yeah. My... Very... I do, yeah. I do, yeah. Oh, okay. I get it. That's pretty cool. Yeah. I can't remember. We're going to have a museum. Oh, fuck, yeah. Oh, fuck, yeah. Where is the steering wheel? The drivers don't use steering wheels. Use joysticks. Huh. Hang on. Who's the real ones? I'm considering they left the real ones on the moon. I would say enough. Whoa. Ha, ha. 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 Después de ti. Cuidado. ¿Qué diablos? Ok. ¡Guau! Cuando miras todos estos botones... ¡Oh, es tan malo! Man... ¿Puedes imaginar que... ¡Feliz cumpleaños, chico! ¿Qué es esto? Esto es algo que tomó un esfuerzo para encontrar. Voy a pegar. ¡Guau! Es el casete de panda. ¡Cuidado! ¿Tienes que...? Ok. Ok. ¡Oh, ho, ho, ho! ... 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 por ciento y no tienen azúcar bienvenidos a la tierra un pin de un perro ya me la comí la piñaleta ya vamonos, ya quiero ir a matar zombies si es un octágono no 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 This guy needed a hug. The keychall. Ah! Ah, shit. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ya! ¿Puede que es un sheriff de sheriff? ¡Muy bien! ¿Ahora? ¡Ay, hijo de pinche de madre! ¡No! 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 Arre con la que lo arre No mame Esta morra No mame Esta preñada Hijo Esta muy blanca Y esta droga Pensaba que esta droga No 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 I ¡Ay cabrón! ¡Que vieja lencha! Pregúntale a alguien Pregúntale a alguien ¡Ve la pena! Aquí es cuando digo ¿Quién? ¿Cómo? Pinche Tommy como se anda escondiendo ¡Una ratita! ¡Una ratita! Oye bueno y esta no... ¡Oh me enojé! ¡Que bien del amor! ¡Ajú! I esta no... ¡Ajú! ¡ показ National Business! ¡Vamos a parar de verlo! ¡Vamos! ¡Vamos a parar de verlo! ¡Vamos a parar de verlo! ¡Gracias! ¡Que du prensa! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Está algo o no? ¡SUSCRÍBETE! ¡Espera! ¡SUSCRÍBETE! 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 ¡Vá a la llave, chicos! Verga me destruyó un perro Me deshizo el perrito No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no She's not here Flush her out On it ¡Suscríbete al canal! ¡Fuck me! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No hay nada! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No, 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 no. las perras pendeja 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 ¡Vámonos! ¡Barre con algo que barre! ¡Vámonos! ¡獲 ¿Alguien se escucha eso? ¿Aquí están, Deli? ¿Por qué es por aquí? ¡Empújale, mi hija! ¡Empújale! ¡Mita madre! ¡Mita madre! ¡Mita madre! ¡Mita madre! ¡ weapons! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Side row Está mal, nomás tenemos 60 ¿Qué pasa? Ah, ahí está nada ¿Qué pasa? Ah, no ¿Qué estás casinando? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ah, an actual tattoo shop Gracias. Uno cada cuatro años, uno cada tres años, uno cada año o uno cada dos años. Uno cada año. Solo te la van a preguntar. Sí, eso uno cada año. ¿Eh? Uno cada año. ¡Ah, me sé! ¡Muchas gracias! 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 Gracias. 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 un poco de... que padre estudias Oh, fuck Shamblar これは何か 炶けたり 痛い 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. A ver quién se lo quiere ganar. Gracias. Gracias. Y si no llegamos a las 10 personas para la rifa, pues me lo quedo yo. Gracias. Una goli muy peor. Y le voy a hacer caca. Gracias. Y le voy a hacer caca. Gracias. Y le voy a hacer... Y le voy a hacer... Y le voy a hacer... Y... Y... Y le voy a hacer... Y... 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 Gracias por ver el video 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 I'm on it Right over here Rape her out Get her boy Get her No Don't Where the fuck is he? Anything? He's gotta be around here When we find him We should let the dog Quit 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 Fuck Fuck What? No 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 ¡Borra! 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 ¡No. ¡Borra! ¡Ritos aquí! ¡Viva suave. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Okay, okay. 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 Okay, okay, okay. Okay, okay. Anything? Sheila? ¿Qué pasa? 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 ¿Qué pasa?